Muy buenas tardes. De acuerdo con las autoridades de salud y los científicos, la obesidad es sin duda el problema número uno que enfrenta Estados Unidos hoy en día. Pero lo curioso es, y mucha gente no lo entiende, que es posible ser obeso y carente de nutrientes al mismo tiempo. No solo se trata de cuánto estamos consumiendo, es la calidad de los alimentos lo que en verdad importa. Muy buenas noches. Pasamos a la noticia del día. El gobierno federal estadounidense planea el lanzamiento de un programa para dar estatus de refugiados a algunos jóvenes de Honduras, Guatemala y El Salvador, en respuesta al éxodo de menores centroamericanos que han intentado ingresar indocumentados por la frontera sur de Estados Unidos.